Muy larga, ¿viste? Ahí está, secreto peruano Sauer, el secreto del chef peruano, súper bien. No, buenísimo. Oye, Ale, y hablando del secreto peruano que está con nosotros, vamos a tener una sorpresa ya, porque desde los próximos capítulos vamos a tener una linda barra acá con tragos, vamos a... Ah, vamos a... Vamos a hacer otro estilo, va a ser como las barras de fútbol. No, ¿cómo va a ser una barra de fútbol? No, vamos a hacer una barra con copete, con tragos, vamos a invitar gente que nos venga a acompañar, a contarnos su experiencia, pero además les vamos a pedir que nos preparen sus tragos, vamos a tener un lindo espacio para... Va a ser algo más ad hoc de la noche, ¿no? Eso. Y para que los días viernes la gente se vaya a motivar el carrete. Eso, para que se desmotivara, ya bueno, siguen escribiendo aquí, aquí está el WhatsApp, aquí abajo en la pantalla, todo el mundo conectarse con nosotros, mánden un saludo, recuerden... Oye, Ale, ¿sabés qué les vamos a decir? Recuerden, mánden un video dentro de su negocio, pídenle a su hijo, a su hermano, a su primo, a su tío, que le graben un videíto, ojalá en un plano que se puedan ver los productos, cuéntenos dónde está ubicado el negocio, inviten a la gente a su negocio y de pasar nos mandan un saludo al Mercado Mayorista TV. Vamos a empezar a poner también los videos. Sí, y escríbanme a mí, yo quiero mostrar la historia de ustedes, contar sus historias, su esfuerzo, sus éxitos, mostrar los productos que tiene, no le cuesta nada, así que escríbanme nomás. Eso es. Muy bien, amigas, amigos, con esta linda música que está sonando a esta hora de la noche. Este es un clásico, me trae recuerdos a esta música, señor director. Pero bueno, amigas, amigos, estamos full motivados, como cada día entregándoles lo mejor de lo nuestro. Queremos que tu negocio pase al siguiente nivel. Somos Mercado Mayorista TV, en acción.